¿Qué ha dicho? ¿Dice que grite? Su alarma ha hecho sonar este maricón, caray. A ver, tu grito de que es a cuál es papito de la comarca? Ya sé con quién le ha traicionado a tu papá, a tu mamá, caray. Ya, tu jaula, digo, a tu lugar, a tu lugar. Bueno, el cuarto lari que quiero presentar, este, merece una explicación bien audaz y sincera. Los caminos de la vida no son como yo esperaba. ¿Por qué te marchas, abuelo? ¿Qué pones un muñeco de lo chico? ¿Se sentí tú? En este chico, este, Dios ha perdido su tiempo, ¿no? La creación, al, al cuete. ¿Para qué ha gastado tanto material si no vas a usarlo? Hay que decirlo, este chico no es lari, es un laricón. Marica fiel, marica tú, marica yo, marica roja. Marica fiel, marica tú, marica yo, marica roja. Fiesta, fiesta, pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, gai. Pluma, 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 pluma. Fiesta, fiesta, pluma, gai. Me dice, mira quién tiene la pluma. Pero tú eres el gai, pues. Viste, changote, dije, sorpresita, te vas a llevar, ¿no? Seguro estabas chequeando a la morena, mira lo que te vas a llevar a tu casa. Baile como morena. Recién salidito de la aduana, es. Auto fantástico, le digo, porque es negro y habla. ¿Cómo es, jefe? No, no sé cómo es en tu caso. ¿Bien es? No sé. ¿Tienes que saber? Era tan bonita le ha venido, ¿no? Playmobil parece. Playmobil te voy a dar, teletubi para vos, caray. Otra vez, otra vez. Dale, raro. Ya, pues, madre, compadre. ¿Qué cosa? ¿Te encanta, no, a vos hacer esto? No. ¿A vos te encanta que haga? Siempre me pide que haga. Pero tú aceptas. ¿Ah? Tú aceptas. Es que me pagas. Sí, pero últimamente sobre horas estás haciendo, caray. Sí, contigo. Me entera, gente, me entera. Difícil es que tengas chica vos, ¿no? Entre amigas no se quieren. No. Se está preocupando mi chica. No sé si besarla o ir de compras con ella. ¿Qué te llamas? Mi nombre es, pues, parecido a la ciudad de Venezuela. ¿Caracas? No, Maracaibo. Y bien Maracaibo es este, caray. ¿No ves? Ya, Coco, no lo tomes en serio, caray. Y ya fin. Ya, ¿a qué te dedicas? Dios, a ser maricón. No me entera. No me entera. No me entera. No te llegas vos. Debe ser igual que vos. ¿Cómo es? Su amiga es. No, es su neighbor. Es su neighbor. Sí. ¿Qué es neighbor? ¿Sabes cómo? Ya, apúrate. ¿Qué? Ah, sí. ¿Qué es? ¿A qué te dedicas? Ah, yo me dedico. Pues, como he estado allá en Venezuela, en el exterior, he venido con alta experiencia a participar el siguiente mes, ¿Vale, vea? Ah, bien te va a ir. Bien te va a ir. Cada soncera que se presenta ahora, bien te va a ir. Sí. ¿Cómo ve? Sí, porque yo he sido pues mis querqueña, mis lacayote, mis, ¿cómo se dice? Guacamoles, ¿no ves? Guacamoles. Guácala eres vos, qué cosa es. Mis mocochinchas en realidad es. Sin pepa, pero, ¿no? Sin pepa es. Sí, esto sí se ha venido el queco, ¿no? Mira. Es un pedazo de floripondio andino para él. Bueno, ya presentados los cuatro, quiero mostrarles una habilidad que han adquirido estos chicos, pese a que estos son representantes de los partidos políticos, se han dado cuenta, ¿no ves? Este es del Malco, este de Armando Bacadiez, que es Álvaro García Linera, y el bombón, ¿no? Entonces, a ver. Ahí está. Vamos a presentar una habilidad que estos chicos han adquirido, este, así, en la comarca. Venía el curita y nos enseñaba a cantar, ¿no? Acapella, cantamos acapella, este, acá, acapella, este, pela, a poco, nos pela. Acapella, acapelludo, acapellao, no sé si te hace. Y acapelluche. Bueno, vamos a cantar una canción. Peluche te va a quedar la... Eso no tenías que decirme acá. Vamos a cantar una canción. Acapella. Acá no se da cuenta. La canción dice así. La lluvia y el viento eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén y en un banco oscuro, mojado y mugriento él se acomodaba en su uniforme gris. El viejo Matías duerme en cualquier parte, un fantasma grande le toca la piel. Pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de chapas del paso del rey. Los pollitos dicen pío, 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 pío. Los pollitos dicen pío, 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 pío. Pío, pío. Pío, pío, pío. Cuando siente el aire, cuando siente el frío. La gallina busca el mar y el sentido. Les da la comida y les presta abrigo, bajo sus gozadas yo nunca vivo, duermen los pollitos hasta el otro día. Ando un gallo enamorado, suspirando en cada esquina, y soñaba con la luna, conquistar una gallina. Allá por la madrugada, la pollita escuchará, y arrancándole el ala, la va a invitar a bailar. ¡Gracias! ¡Gracias!